... Buenas tardes Estereozona TV, me llamo Unay Íñigo Quecedo Urrutia Alias Vita, cantante de Akats El único ritual que suelo hacer yo antes es buscar ese minuto de silencio propio Para meterte un poquito en la película y ir a por ellos, claro Siempre sales con la idea de intentar atrapar al público Pero muchas otras veces se te puede ocurrir a ver las compras que has hecho O si te has dejado la luz encendida o típicas cosas así Ni papá ni mamá, las dos cosas No voy a hacer propaganda de ninguna marca que no me pague Akats nace dentro de esa utopía que crearon de los Cádiz Tropical Nacimos en Bakio en el 92, en ese año mágico que surgieron tantas iniciativas De una forma casual, básicamente estábamos en la cuadrilla Los inviernos son duros y hay una forma de entretenerse Y uno siempre cree que formando un grupo musical Va a poder sobre todo beber gratis, llegar mucho, viajar, conocer sitios nuevos y gente Y a eso nos lanzamos siempre con la música jamaicana como piedra filosofal Aunque con la idea también de que no somos jamaicanos Sino que somos casi todos nacidos en Bilbao Y entonces esa aportación propia pues también siempre la hemos buscado Un poco la esencia jamaicana pero adaptada a lo que es el estilo bilbaíno Y al de unos años de autoproducción nos vinimos a Bilbao Y empezamos a ensayar y a conocer nuevos músicos Que nos llevaron también a dar un paso más, buscar una productora Con la que hemos sacado hasta ahora dos discos y un EP y también un DVD Y después de 18 años pues ahora mismo pues bueno Luchando en este rollo musical que se hace sobre todo por amor Por amor no sé a quién, ni a dónde, ni a cómo pero por amor Akats es una banda sobre todo de escuela Es decir, que nos juntamos todas las semanas para aprender, para mejorar Para hacer canciones, para contarnos y aprovecharnos los unos de los otros Nos ha dado la oportunidad de conocer a un montón de músicos de la zona Con los que hemos creado básicamente una familia Porque hay akatsianos que son de ida y vuelta El estilo boomerang es algo que también nos gusta Y bueno, yo creo que ahora mismo que llevamos una formación bastante estable En el que máximo siete o ocho de las nueve personas que estamos aquí Ya llevamos casi más de siete años juntos Y eso también nos da cierta estabilidad y cierto sonido Que ya pues quieras o no te vas pegando de una forma mucho más natural Somos una banda de puro estilo jamaicano Pero que siempre tú con la idea, con la filosofía de que somos una banda de Bilbao Y con las versiones hacemos un poquito lo mismo Son canciones que en cierta manera por diferentes cosas nos llaman mucho la atención Nos han gustado mucho y las hemos querido adaptar Llevarlas un poquito a nuestro terreno No simplemente fusilar, no simplemente imitar lo que es el género No solamente imitar las marcas de amplificadores, los instrumentos El buscar los efectos, el buscar el sonido Sino traerlo un poquito a este siglo XXI Además eso es una historia súper jamaicana Es decir, los jamaicanos son los reyes del corta y pega Del fusilamiento y de coger todas las melodías que están flotando Y llevarlas a su terreno Creando de una forma Al final en este mundo es todo evolutivo Es decir, crear, descubrir Nadie descubre O sea, Colón, tú tampoco lo hiciste Con el disco sobre todo lo que buscábamos era Primero sacar una catch en formato vinilo La edición limitada siempre es una historia De darle un poquito de un valor añadido A cada uno de los discos de los 515 que se han editado La idea es sobre todo llegar a ese mundo Que pues como nosotros Si antes hablábamos desde el amor Pues en vez de piratearse, en vez de fusilarse En vez de utilizar todos los medios que tiene a su alcance Para poderse bajar el universo musical que tiene Pues sigue yendo a tiendas O sigue yendo a distribuidores o a páginas En las que puede comprar el formato físico Y acercarse de una forma también más cariñosa a la banda El vinilo es el vinilo Y yo creo que nosotros lo necesitábamos Y el vinilo yo creo que necesitaba también a catch Sí, estamos muy contentos Porque hemos podido llegar a diferentes países A diferentes sitios A gente pues eso De una forma muy modesta Uno a uno o dos a dos Pero gente que verdaderamente Pues tiene ilusión por tenerte en casa Y eso es una gofada El Acaz a go go Es como una primera edición De algo que va a surgir Pero la idea de a catch siempre ha sido hacer canciones O sea, antes de los dos discos y el EP que sacamos con Brixton Ya teníamos tres maquetas En las que rara vez volvíamos a repetir las canciones Y luego otras 30, 40, 50 canciones que hicimos en esa época Que se quedaron en el local En citas que tenemos Y la idea es hacer un tercer disco De hecho ya tenemos casi las canciones del tercer disco Pero bueno, la catch a go go yo creo que ha servido Para hacer una promoción intermedia entre disco y disco Ahora una de las metas pues es llegar a los 20 años Con esas cosas de 20 años no es nada Qué feliz la mirada Queremos 10 Grammys Y queremos un MTV Aguar Y un caché, no sé 60.000 eurillos así, digamos Por noche Pues bueno, ahí estaríamos contentos ¿Qué influencia creéis que ha tenido Fermín Muguruza Y todas sus bandas Sus dan manices Todas sus vertientes En la música pues eso Reggae y ska en Euskal Herria Yo creo que casi todos los acachianos Escuchamos los discos de Cortatu Y dentro de esos discos de Cortatu Ya salen canciones jamaicanas Pero nosotros En cuanto ya te quitas esos 15 años Pues hemos visto otras bandas Pero a mí Fermín me parece un tótem Dentro de la música Un tío con una trayectoria Con una capacidad de llegar a la gente Y de cambiar Máximo respeto Como diría mi amigo Davion Bassa Un fuerte aplauso desde Akats Para toda la gente de Estereozona Rudos, Bilbaus y saludos Hola gente de grises Si metéis loops ampliados Es porque no sabéis tocar la batería Sentido el humor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!